El Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas cuenta con dos áreas de gestión. Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas y Personas Halladas No Identificadas, o ENE. ¿Qué tengo que hacer ante la desaparición de un familiar? Hacé la denuncia de manera inmediata en comisaría o fiscalía. No esperes 24 horas. Están obligados a tomarte la denuncia. Es importante que brindes toda la información. Identidad, vestimenta, características físicas, tatuajes, fotos, contactos. Analizamos las huellas de Personas ENE para determinar su identidad. Ante la desaparición de una persona, denuncia. 0800 555 5065 www.astra Daredevil.com www.astra.de www.astra.de